Yo creo que ya estoy casi para París Me imagino que te hago esto Uy mamá, que barriga bonita Gracias, mi marido las hace ¿Quieres una? ¿Quieres una? Papi, ¿puedo meter ya? No, mi hijo, te lo puedo cortar Papi, ¿puedo meter ya? Papi, no, porque te lo puedo cortar Papi, ¿puedo meter ya? Bueno, mételo Ve para cortármelo Ve para cortármelo Buenas A la orden, ¿qué te lo ofrece? Amigo, necesito que me regales esa papita de limón Aquí están, aquí Las mismas papitas No, pero yo quiero esas que se ven más sabrosas Mamá, sí, las mismas que están aquí Dale a mi jefe, no, yo soy la que voy a comprar Quiero esas que están acá Bueno, doña, disculpe Vela, Vela, Vela Vela ¿Vela qué? ¿Vela qué? Esto yo le estoy amamando gallo al luso Esto yo le estaré amando gallo al luso A la que se cae Ay, a la que se cae Mi papita Mi papita Si te iba a robar eso No te lo cuentes También le saludos al popular ruso aquí tenemos a la abuelita que se llama y el más viejito del elenco que pasó y nuevamente integrante el j melody cada quien va a saludar dos personas porque vamos a saludar la gente la fanática de la que la gente que nos tiene día a día y se divierte con nosotros y le gusta pues comenta y comparte con ustedes saluda a los tuyos y bueno quiero mandar un gran saludo a karina otro a jessica y a darly y rosiana candelaria yo quiero saludar a dos hembritas que tengo para esta navidad que dios me mandó lee lee valdez y también a gladi acosta yo quiero mandar un saludito a mi gente de allá de cóndoba que siempre está activo apoyándonos desde la distancia mi amigo jason esquivel que está ahora en bogotá y un saludito a mi parecita ya quizá en la única ahí tenemos a julie huerta que va a saludar a fanaticada un saludo a 10 de rodríguez aníbal huertas y a mi gente de bayaranja ya lo voy a saludar y hacerle ángel en turbaco bolívar a roger roble el hombre aquí en la ciudad de cartagena a gladi ron y acande a nene pecoso a yo mar a muchas personas a la gente a toda la práctica a la práctica de entera claro al saludamos a las manis de manisterie también está en cuajado como que le dicen a él york y ahora que no se puede salir del panorama a john brader el lijastro del uso oye tú viste y que gladi no es la misma hambrieta mía no ya para todos ya en este vídeo de la locura que la dejo ahí